Buenas amigos y amigas de Grande Premio, la Fórmula 1 llega a su decisión final, llega a la última batalla y el último capítulo de esta apasionante temporada de Fórmula 1 2021. El campeonato está todo por decidirse y tendremos un campeón al final de la carrera de este domingo. Por ello, hoy en el GP a las 10 vamos a hablar sobre las opciones de Max Verstappen y de Lewis Hamilton en la lucha por el título mundial de 2021. Pues como hemos comentado en la presentación, la Fórmula 1 se encarrila para el decisivo y último capítulo de esta apasionante temporada 2021. Y es que llevamos un año de muchos grandes momentos, de muchas batallas, de mucha polémica, pero también de una preciosa batalla por el título mundial de Fórmula 1, algo que no estamos acostumbrados a ver desde hace muchos años. Y es que realmente la última decisión en la última carrera que pudimos disfrutar fue en 2016, en una batalla que tuvieron como protagonistas a Lewis Hamilton también, pero a su compañero Mercedes Nico Rosberg, que fue realmente quien se acabó llevando el campeonato. Entonces, bueno, el mundo de la Fórmula 1, todos los fans, todos esos aficionados que llevamos años siguiendo el deporte, pues estamos muy emocionados y con muchas ganas de ver qué puede suceder este fin de semana. Y es que también con las carreras que precedieron este gran premio de Abu Dhabi, pues aún más picante tenemos para ver qué sucederá, quién ganará este campeonato del mundo de Fórmula 1. Max Verstappen o Lewis Hamilton. Tenemos dos grandes pilotos que han demostrado ser seguramente los más grandes de la parrilla actualmente y han hecho méritos propios para merecerse ambos la gloria final y levantar el título mundial de Fórmula 1. Y vamos a ir un poco por partes. Los dos pilotos llegan este fin de semana empatados a puntos. Con 369,5 puntos, ambos pilotos están liderando el campeonato del mundo, pero con la diferencia de que Max Verstappen tiene a favor el desempate gracias a tener nueve victorias por las ocho de Lewis Hamilton. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que ninguno de los dos logre puntuar, el campeonato recaerá en manos de Max Verstappen. Dicho lo cual, esta situación es realmente inédita en el mundo de la Fórmula 1 y es que nos tenemos que remontar a 1974 para encontrar un empate antes de la carrera final del campeonato. En esa ocasión, luchaban por el título Clay Regazzoni con Ferrari y Emerson Fittipaldi con McLaren, ambos con 52 puntos. Finalmente, una cuarta posición de Emerson Fittipaldi contra Clay Regazzoni, que no logró puntuar en la carrera final, dio el título al piloto brasileño por tan solo tres puntos de diferencia. ¿Qué ocurrirá este fin de semana? Pues a día de hoy es una incógnita. Nos presentamos ante, seguramente, uno de los finales más apretados y más emocionantes de toda la historia moderna de la Fórmula 1. Y es que sí que durante este siglo hemos tenido muy buenos finales en las últimas carreras. Podemos recordar 2010, podemos recordar 2012, incluso 2007, 2008. Seguramente son los capítulos más emocionantes que hemos encontrado en los años recientes de la Fórmula 1. Así que, pues, vamos a encarar un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1 con dos pilotos que vienen de mucha polémica. Y, ¿por qué no?, se puede producir aún más polémica este fin de semana. Bueno, podemos recordar hasta cuatro momentos claves en este largo periodo de 2021. La temporada empezó en marzo con un gran premio de Bahrein que ya puso las cosas sobre la mesa de cómo podría ir este año. Una lucha trepidante entre Max Verstappen y Lewis Hamilton que al final se decidió en los despachos. Pues, pues, Max Verstappen adelantó a Hamilton pero tuvo que ceder la posición porque había superado los límites de pista. Eso ya generó cierta polémica y así empezamos un año en el que ambos pilotos se han encontrado muchas veces. Max Verstappen ha ganado hasta en nueve ocasiones en Imola, Mónaco, en Francia, en Estiria, en Austria, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos y en México fue la última victoria del piloto holandés. Por contra, Lewis Hamilton ganó en Bahrein, ganó en Portugal, en España, en Casa, en Gran Bretaña, en Rusia, en Brasil, en Catar y la última carrera en Arabia Saudita. Lewis Hamilton parecía que tenía el título perdido hace dos carreras solo. En el Gran Premio de México, tras esa gran victoria de Red Bull con un dominio aplastante, el campeonato se ponía con 21 puntos de diferencia. A partir de Brasil todo cambió. Han venido tres victorias seguidas de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, perdón, y eso ha puesto el Mundial patas arriba. Pues, a día de hoy, las opciones de cada uno pasan por quedar delante del otro. Lewis Hamilton no puede fallar porque en caso de abandono, y en caso de abandono también de Max Verstappen, el título se iría para el piloto de Red Bull. En cambio, Max Verstappen sí que tiene esa comodidad, entre comillas, de que si ambos no terminan, el título se lo queda a él. Ahora, ya de entrada la FIA ha advertido a ambos pilotos, no quieren jugadas sucias, por así decirlo, como pasó años atrás con Michael Schumacher, y que puedan repercutir en el campeonato mundial, y por ello pondrán mano dura en caso de ver alguna acción fuera de la deportividad y del código ético de la categoría. Por ello, la tensión será enorme, la presión en ambos pilotos será enorme, y tendremos que ver qué puede suceder. Recordemos, Max Verstappen y Lewis Hamilton se han encontrado hasta en cuatro ocasiones al límite de esta temporada. Se trata, en primer lugar, del Gran Premio de Gran Bretaña, donde Lewis Hamilton, recordemos, se tocó con Max Verstappen en la salida intentando adelantarle el piloto holandés. Terminó contra las protecciones, acabó yendo al hospital, y Hamilton ganó esa carrera pese a recibir un castigo de 10 segundos. El siguiente encuentronazo llegó en Italia, en Monza, en una escena prácticamente de película, en el que el Red Bull terminó encima del Mercedes, ambos fuera de combate, y las tensiones explotaron por completo, ambos se recriminaron la culpa, finalmente Max Verstappen fue el castigado por esa acción. Luego nos fuimos a Brasil, una carrera polémica, con una descalificación de Lewis Hamilton para la carrera sprint, en la que remontó más de 20 posiciones entre el sábado y el domingo, para llegar a ganar la carrera de una forma heroica y totalmente fuera de lugar. Aún así, para adelantar a Verstappen, el piloto holandés se defendió al límite, ambos se salieron en una de las curvas del circuito de Interlagos, y la decisión fue no penalizar a nadie. Esa no sanción generó mucha polémica, Mercedes acusó mucho a Red Bull, a Verstappen de jugar sucio, de no querer hacer la curva y quererse llevar por delante a Hamilton, algo que no ocurrió, Hamilton terminó ganando la carrera. Y finalmente, un gran premio de Arabia Saudita, de donde venimos, de la semana pasada, en el que los dos pilotos se encontraron durante toda la carrera, lucharon por la victoria hasta el final, y tuvieron varios rifirrafes muy al límite de la legalidad. Entre ellos, un break test, un frenazo en seco que hizo Max Verstappen, que incluso ha admitido a Red Bull, que generó un toque por detrás de Lewis Hamilton, rompiendo el alerón frontal del piloto inglés, y haciendo varios cortes en los neumáticos de Verstappen. Esa acción también fue penalizada, Verstappen tuvo que ceder la posición también, por acortar una curva al defenderse de Hamilton, y la tensión prácticamente ya rebozaba. Estaba en ebullición. Y después de este gran panorama que nos encontramos en Arabia Saudita, lleno de polémica, llena de toques, llena de incidentes, ahora toca llegar a Abu Dhabi. Un circuito remodelado, varias curvas nuevas, el Pirelli dice que pueden ser hasta 14 segundos más veloces las vueltas de los Fórmula 1 actuales, y por lo cual no tenemos referencias exactas. Max Verstappen ganó la temporada pasada, pero Lewis Hamilton no se ha bajado del podio desde 2014. Entonces, tenemos un panorama en el que ambos pilotos lucharán por ganar, pero que realmente simplemente sirve quedar por delante de tu rival. Si otro piloto se cuela por delante, se tienen que olvidar por completo, porque el objetivo principal es terminar uno delante del otro. ¿Quién ganará? Hamilton, Verstappen, el domingo por la tarde tendremos la respuesta. Y sin duda, lo viviremos con mucha emoción y con muchas ganas. Aquí, en Grande Premium. ¡Suscríbete al canal!